Hola que tal amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo cordial de su reportero Mario Guevara en esta oportunidad aquí reportando desde el centro de la ciudad de Atlanta donde justamente ahora mismo estamos cubriendo la segunda noche de protestas violentas que se ha generalizado a nivel nacional desde el fallecimiento a manos de un policía de un hombre afroamericano en Minneapolis, estamos aquí ahora mismo en el centro de la ciudad de Atlanta podemos ver, estos son algunos de los signs, de las consignas que los manifestantes tienen en contra de la brutalidad policial y ya muchos de los manifestantes se han dado cita y ya comenzaron a destruir la propiedad pública ya la policía literalmente los anda siguiendo están quebrando los vidrios de este edificio también compartan este Facebook Live por favor este es el movimiento Black Black Matter que está a nivel nacional que literalmente están incitando estas personas a que sea condenada a la crueldad del abuso de los policías hacia las personas de color y en esta oportunidad los manifestantes han estado aquí dañando la propiedad privada acaban de romper todas las ventanas de este banco y se metieron, algunas de las personas también se metieron ya la policía obviamente ya se dio cita a este lugar y nos anda dispersando de calle en calle esto es lo que estamos viendo ahora mismo aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia espero tener buen contacto con ustedes vía telefónica porque la señal está un poco mala pero vamos a ver, esperemos que todo esté bien que puedan escucharme para las personas que recién se están conectando esta es la segunda ola de protestas aquí en la ciudad de Atlanta personas que están manifestándose en contra de la brutalidad policial luego de la muerte a manos de un policía de un office de un afroamericano en el estado de Minnesota en la ciudad de Atlanta Estamos ahora mismo aquí junto a un grupo de los manifestantes. Esto es una de las personas que están manifestándose en contra de la brutalidad policial tras la muerte de un hombre afroamericano allá en el estado de Minnesota. Vamos a seguir, por favor, no se desconecten del mundo hispánico. Vamos a estar todavía un rato más aquí. Este mismo grupo de personas que vemos son los que están manifestándose en contra de la brutalidad policial. ¡Váyanse a la verga! ¡Es un piso de perra madre! Podemos ver que hay algunos hispanos también involucrados acá en este... Están, siguen ventanas siendo quebradas hasta donde pudimos escuchar hace unos minutos. Compartan este video, por favor. Compartan este video que está ocurriendo ahora mismo en la ciudad de Atlanta, Georgia. Me encuentro dándole cobertura en vivo y en directo a este incidente que comenzó el día de ayer. ¿Dónde eres? ¿Mundo Hispánico? Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy bien. Pensé que estaba hablando español y sabía de ver. Soy salvadoreño, ¿y tú? Ah, Guaya. Ah, ok, un gusto. Sí, estoy acá para mi gente. A ver, cuéntame, ¿por qué andas acá? Porque estoy acá para mi gente, se están muriendo. A la allá afuera están muriendo y no puedo, no puedo más por esto. Ya ahí nos están escuchando, nos están escuchando nosotros. Y ahora tenemos que hacer esto para que nos escuchan a nosotros. ¿La policía ha salido agresiva ahora que ustedes están en las calles? Ya se las arrestaron, ¿cuántas fueron? Esos cuatro eran, y ahora también estaba... ¿Eran latinas ellas? No, me decían... Este es un grupo de las personas que están ahora mismo manifestándose en contra del abuso policial a nivel nacional. Este es solo uno de los tantos grupos que anda alrededor de la ciudad de Atlanta. Acabamos de venir de la mansión del gobernador, donde también la tenían rodeada. La Guardia Nacional tuvo que, literalmente, sacar a los grupos y apartarlos, diseminarlos. Pero en estos momentos, estoy aquí en la calle de Atlanta, donde ya hubo muchos vidrios rotos de negocios aquí aledaños, donde ya arrancaron postes también, donde se han suscitado algunos hechos de violencia. La policía, ellos aseguran de que es una represalia porque la policía actuó violentamente hace unos minutos, les tiró gas lacrimógeno para dispersarlos, y que además de eso, dicen que arrestó a varias personas. Por eso ellos están ahora manifestándose. ¿Cuánto tiempo van a estar aquí? ¿Cuánto tiempo más planean estar acá? Horas, no importa. ¿Van a desvelarse? Lo que sea, exacto. Este es uno de los rótulos que andan los manifestantes, dicen, ¿por qué no me disparas? Le están incitando a los policías, ¿por qué no me disparas? Como un tipo de reto al hecho de que ellos consideran que se está dando abuso policial, fuerza, abuso de poder por parte de las autoridades. No justice. ¡Puigen, policía! ¡Puigen, policía! ¡Puigen, policía! ¡Porque, policía! ¡Puigen, policía! ¡Puigen, policía! ¡Puigen, policía! ¡Puigen, policía! They're plotting something, and I don't like it. I'm trying to get like blood net. ¿Van a tirar a un mortero por ahora? ¡No es así, no es así! ¡Puigen, está horrible! ¿Te hiciste it? ¡Puigen, está gráfico! Podemos ver que esta manifestación se ha dado cita también no solamente gente afroamericana también se han dado cita a muchos anglosajones, también hay personas de otros, incluso hispanos. Yo no sé si voy a aguantar toda la noche porque hay un olor aquí increíble, un olor a hierba buena dirían por allá. Ustedes me entienden, no? Es un fuerte olor a eso y bueno, vamos a ver. Espero no terminar mareado en un par de horas. Vamos a ver qué sucede, pero ahí están los grupos de manifestantes ahora mismo protestando, manifestándose en contra de la brutalidad policial. Personas que creen que con este tipo de demostraciones van a lograr convencer a la policía de que cese con los ataques hacia las minorías, que es lo que vimos que ocurrió allá en el estado de Minnesota. Todo indica que se está armando un acto de violencia allá alrededor de un vehículo. Quemando llantas. ¡Ahora! 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 Vamos a seguir los manifestantes que parece que ya se calentaron otra vez En su última pasada por aquí, pueden ver, están recogiendo piedras En su última pasada por aquí, estas mismas piedras las utilizaron para romper los vidrios de estos negocios Literalmente, vamos a seguir al grupo Son cientos, cientos de personas ¡Vamos a seguirlos! Sin justicia no hay paz, están coreando los manifestantes Este es el edificio de la Sociedad Americana del Cáncer No tiene ninguna vela en ese entierro, podemos ver como han destrozado el lugar Es la Sociedad Americana del Cáncer, una institución que ayuda a cuestiones médicas A personas con problemas de salud, especialmente de cáncer Pues aquí podemos ver que estos muchachos en su afán de mostrar su furia Estas mismas rocas que están aquí, las han utilizado contra el precinto Hay un toque de queda en la ciudad de Atlanta Se supone que no deberían estar aquí, la ley dice que estas personas van a ser arrestadas o multadas En caso de que sigan en las calles, pero como podemos ver son cientos y cientos los que se han venido a manifestar En contra de la brutalidad policial Y aquí lo vemos Estoy al otro lado de la calle porque si en algún momento tienen un enfrentamiento con la policía Me vine al otro lado de la calle por prudencia Si en algún momento tienen algún enfrentamiento con la policía Aunque yo ando mi credencial en el pecho y ando mi chaleco e identificación de prensa Pero por razones de seguridad, obviamente, no puedo exponerme para que me confunda con un manifestante De hecho, ahí viene la policía Vamos a acercarnos un poco ¿Qué pasó ahí? Se cayó alguien Parece que se cayó alguien Van de nuevo para el Centennial Park Ahí donde está CNN Ahí mismo estuvieron anoche haciendo su relajo Y causaron muchísimos destrozos Ahora van de regreso para allá Esa es la ruta que veo que van Que llevan Están agarrando rocas Están agarrando rocas Están armándose con rocas Parece que ya tienen identificado su objetivo Bueno, ya comenzaron a tirar rocas a los edificios otra vez Wow Wow Se van a meter Se van a meter a esa tienda Están viendo por las ventanas A ver si hay algo ahí Están probando Están probando Muchachos latinos Muchachos latinos Tiraron fuego ¿Tiraron fuego? ¿Tiraron fuego? ¿Tiraron fuego? ¿Tiraron fuego? ¿Tiraron una Molotov hacia el interior? Ya está prendiendo en fuego Sin duda alguna Esto precisamente por esto que la policía viene Y llega con gas lacrimógeno a tirarles Y también a bombas de goma Vamos a seguir al grupo Porque Se disponen a atacar a otros lugares Porque han agarrado más piedras Vamos a acercarnos un poco más Oh Wow Es la policía del este de la ciudad de Atlanta Están atacando el edificio de la policía de la ciudad de Atlanta Compartan este video Los policías están resguardados en el interior Hay cuatro oficiales adentro Están pidiendo refuerzos ahora mismo Ya la policía viene en camino Vienen corriéndolos Están resguardando ahora mismo el edificio de la policía Este grupo de personas que los atacó Morteros Piedras Estamos en el medio Creo que no estoy en buena posición aquí Vamos a movernos Vamos a movernos Estamos en el medio Estamos en el medio de esta disputa Allá están los manifestantes Y aquí está la policía de Atlanta Aquí está la policía de Atlanta Y aquí está la policía de Atlanta Oh my god I'm reporter, I'm reporter I'm reporter No 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 ya llegaron los patrullas del estado a proteger el precinto de la policía son las tanquetas blindadas del estado la guardia nacional de esta manera dispersan a los manifestantes ya vemos grupos más pequeños esta es la grafitis que han hecho los manifestantes vamos a acercarnos ahora un poco para al precinto de la policía para que veamos cómo está el ambiente ahí lo que sabemos es que han ya coronaron por completo el área vamos a acercarnos un poco está también la policía de Homeland Security en el lugar y ya pues ya ha llegado la guardia nacional el state patrol el área está completamente custodiada vamos a esto ocurrió hace unos minutos para lo que vieron un ataque al precinto de la policía de Atlanta y pues varias personas fueron arrestadas en este ataque ya el lugar está completamente acordonado todas las calles cerradas sin embargo todavía queda un grupo de manifestantes aquí en una de las esquinas se van acercando a pie a los oficiales vamos a ver qué tiene un grupo de oficiales listos con sus con sus con sus cuerdas para amarrar a cualquier persona que sea esposada y arrestada en esta oportunidad por participar en esta manifestación que se ha tornado violenta ahora sí el edificio de la policía de Atlanta quedó completamente acordonado completamente acordonado solamente autoridades están en el interior esto y allá va otro grupo de oficiales ya con armas largas acercándose a la otra esquina a resguardarla esto es tratar de sacar a los manifestantes de la otra esquina y y a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigan en sintonía de nuestro reporte, por favor no se desconecten vamos a seguir un rato más aquí, si es posible, toda la noche, tratando de darles a ustedes todo lo relacionado con esta segunda noche de protestas- protestas violentas- aquí en la ciudad de Atlanta Allá van los manifestantes en la otra esquina Los uniformados literalmente los andan acordonando Estamos viendo ahí lo que le hicieron al hotel Hay empleados adentro que están aterrados Evidentemente aterrados porque les han roto sus ventanas Pero ya la policía los está resguardando Le está señalando al grupo que le rompió las ventanas Obviamente ya las autoridades vienen a resguardarlos ¿Qué pasó? Cuéntenos qué pasó ¿Ustedes estaban adentro? Me imagino que fue un momento de terror ¿Llevaron dinero? Se trataron pero habíamos bloqueado Ok, esto podemos ver La protesta que se suponía iba a ser para reclamar justicia Se ha tornado completamente violenta Han destrozado muchos edificios públicos privados Y siguen La policía ahora mismo los está tratando de corretear en la otra esquina Vamos a acercarnos ¡Vamos a acercarnos! Tienen ahí a una persona detenida Están obligando a que se vaya para su casa Ya que hay toque de queda en la ciudad de Atlanta Van a sacarlos de la calle ahora mismo Porque no le quieren hacer caso Así los están dispersando de esta manera En todos los alrededores de la ciudad de Atlanta Los andan correteando Pero eso no ha evitado que hagan desórdenes En los lugares a los cuales han tenido acceso Han hecho desórdenes Así se vive en estos momentos El ambiente en la ciudad de Atlanta, Georgia Donde hay cientos de oficiales de policía Al igual que cientos de manifestantes también Sembrando terror En muchas personas que están trabajando ahora mismo En hoteles y en otros negocios ¡Vamos a acercarnos! ¡Hasta la persona que se domine! ¡ lange! ¡No 기udiosos de la ciudad ¡Hasta la future ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es una conversación! ¡Suscríbete! 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 del estado, y allá está el grupo de manifestantes, vamos a acercarnos un poquito a ellos ahora, ya estuvimos con la policía, ya estuvimos con la policía, vamos a acercarnos ahora al grupo de manifestantes, a ver qué más siguen haciendo, ya los vimos romper ventanas, ya los vimos robar objetos, y hacer otros desórdenes, incluso atacar el cuartel de la policía, y vamos a ver qué más falta que hagan, vamos a acercarnos un poco. Vamos a ver el negocio Dunkin Donuts, ahora la nueva víctima de esto, vamos a ver. Aquí tratando de reparar los daños que hicieron, su paso por acá los manifestantes, por ahí tienen la madera, y pues podemos ver claramente cómo han atacado lugares que no tienen nada que ver, podemos ver también cómo atacaron vehículos también que estaban estacionados, como este. Compartan este video por favor, vamos a seguir aquí dando vueltas en los alrededores de la ciudad de Atlanta, buscando a los manifestantes, ahora ya estuvimos un ratito con la policía cuando se puso caliente el asunto, ahora vamos a buscar otra vez a los manifestantes para ver dónde están, qué es lo que siguen haciendo, me parece que están por allá, me parece que están por allá, están corriendo, están corriendo, pero hacia dónde? por ahí hay un par de policías, hay un par de oficiales de policía, en su hora de comida, Buenas noches. Estos son los mismos muchachos que encontramos en el primer grupo, los que empezaron a quebrar ventanas. What's up man? I know we've seen some tourists. Parece que el relajo está por allá Están tirando los morteros Vamos a detrás de la policía Parece que al oficial no le ha quedado chance ni de comer Gracias por estar en sintonía de esta transmisión En vivo y en directo desde la página de Mundo Hispánico Compartan este video Y vamos a mostrar las últimas imágenes de por acá Y luego vamos a cortar para poder cargar un poco el teléfono Y de esa manera pues volvernos a conectar más noche En cuanto tengamos nuevas noticias Pero aquí vienen más policías Lo manifestaste Pango con rumbo al sur Y ya este lugar también está lleno de policías Estos son policías locales de la ciudad de Atlanta Completamente rodeados ¡Gracias! El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. El helicóptero también de la policía por doquear, pero todo indica que ya tranquilizaron la situación aquí también. Vamos a movernos. Vamos a movernos a otro punto de la ciudad. Es muy importante reconocer, bueno, destacar que es el segundo día de protestas violentas aquí en Atlanta, a pesar de que la alcaldesa de la ciudad dictaminó una orden de emergencia y básicamente obligó a todo el mundo que reside en esta localidad que se permanezca en su casa. Las sanciones por estar afuera van desde multas hasta arrestos, pero como hemos podido ver, es casi imposible para la policía ponerse a multar y arrestar a todo el mundo porque hay cientos y cientos de manifestantes en estos precios de instantes que se han manifestado en este lugar. Voy a acercarme un momento más a otro punto del centro de la ciudad, a ver si nos tenemos suerte y encontramos algún otro relajo, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a acercarnos un poco. El helicóptero se oye en aquel rumbo, pero no... De hecho, los tengo los dos helicópteros arriba, los dos helicópteros de la policía, pero no hay nada. No está sucediendo nada ahora aquí. Lo lograron dispersar a los manifestantes. Sigan en sintonía de Mutipánico. Voy a poner a cargar el teléfono un momento y más tarde me vuelvo a conectar si encuentro algo que lo amerite. Hasta pronto. Cuídense, mi gente. Dios los bendiga. Gracias.